Muy buenas tardes para todos amigos compatriotas colombianos Hoy buenas tardes para todos Les habla John Carlos Hernández Cordero Un compatriota más Bueno, quería comentarle un saludo también muy grande especial para Don Iván Es la persona maravillosa que Dios nos pone a todos los compatriotas colombianos Que estamos aquí todos en Paraguay Bueno, un saludo para Don Iván Y bueno, como pueden ver estoy aquí en la hora trabajando, echándole ganas Y les voy a mostrar un poquito Lo tengo así, recostadito un poquito a la pared Porque bueno, tengo un pulso muy malo Pero bueno, con la ayuda de Dios aquí se puede ver un poco el trabajo Hay que trabajar duro cuando no sale de Colombia a nuestro país Y bueno, como les digo a todos los compatriotas Compatriotas que seamos aquí en Paraguay Un gran saludo para todos los paraguayos De verdad que estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos dan Y nos recibieron con los brazos abiertos Y bueno, aquí les muestro un poquito la obra Les voy a retirar un poco para que puedan mirar Como pueden ver amigos compatriotas Aquí hay que venir a trabajar duro, duro, duro Ahí es que trabajar duro, agarrado siempre de la mano de Dios Siempre levantarse orando antes de salir de su casita Y que Dios siempre lo proteja a uno y lo guarde Bueno, amigos compatriotas Los que estén en Colombia y los que quieran venir a Paraguay Y bueno, les deseo que si ustedes están Están con ganas de venir a Paraguay Tienen que venir seguro porque está duro conseguir trabajo Y bueno, un gran saludo a la Asociación Colombiana de Socopol Un saludo para todos los integrantes del grupo Y a Don Iván Un gran abrazo, un gran saludo Gracias Don Iván, Dios lo bendiga Por ser esa alma tan buena que Dios puso aquí en el Paraguay Para que nos ayudara a todos los compatriotas colombianos Bueno, para todo lo que hacemos acá Hay que trabajar duro, 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 duro Duro para poder tener algo en la vida Y tener un trabajo estable Como pueden ver, miren, estoy sudado, sudado, sudado Todo el día trabajando duro debajo del sol Y hay que trabajar duro, duro Y duro para poder tener algo en la vida Y como les mostré ahorita y vuelvo les muestro Acá les voy a dejar otro Para que miren donde trabajo yo en la obra Apenas estamos comenzando la obra Y les voy a mostrar Bueno, esto ha sido todo por hoy Me despido Un gran saludo para todos Bendiciones Que tengan una bonita tarde Don Iván Bendiciones Dios lo bendiga Gracias por ser esa alma tan buena Ese ángel que Dios nos pone acá en el Paraguay Y a toda la asociación de Azocopol A todos los que estamos aquí Los residentes Aquí en residentes en Paraguay Bendiciones para todos Ahí les dejo este video Muchas gracias Bendiciones 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 Bendiciones